Los buitres. En un congreso de buitres se reunieron muchas aves de esta especie. Nos hemos reunido para reivindicar a nuestra especie valipendiada, rechazada y difamada. Grazna, el principal organizador del evento, y luego agrega. Dicen que los buitres somos agoreros de la muerte y que cuando se nos ve volar de modo insistente en un espacio, sin avisar a nadie, es porque alguien está a punto de irse al otro mundo, sin avisar a nadie. Que somos animales nada bonitos, más bien repulsivos porque se nos indica que la carroña y la pobredumbre. Por nuestro aspecto siniestro, con el pescuezo pelado, nuestras plumas negras y caídas, y por nuestra alimentación con cadáveres putrefactos, nos identifican con la muerte. Cuando algún humano vomita, dicen que está buitreando, gruñe un asistente. No sabemos emitir, como la mayoría de las aves, sonidos agradables y melodiosos, cacarea alguno. El organizador retoma la palabra. Sin embargo, uno que otro lo sabe, nuestro vuelo es majestuoso y elegante, difícilmente igualado por otras aves. Como pocos, planeamos en los cielos azules. Podemos distinguir animalitos de doce centímetros desde una altura de ochocientos metros. Quizá los humanos no lo creen, pero tenemos pasión por el aseo. Nos pasamos horas y horas limpiando nuestras plumas con verdadero esmero, acicalando y asoleándolas. Enseguida, propuso el siguiente voto resolutivo. Considerando que primero, dentro de la escala animal, tal vez seamos feos y repulsivos, pero al mismo tiempo, nuestra existencia está mal involucrada con el cuidado de la naturaleza, porque limpiamos la tierra de todo desperdicio y carroña. Tenemos un olfato, tal que podemos detectar un cadáver en putrefacción a grandes distancias. Por eso nos llaman agentes sanitarios de la naturaleza. Segundo, alguna de nuestras especies saben usar herramientas para alimentarse, como levantar con el pico una piedra y dejarla caer sobre los huevos de avestruces para romper su cáscara. También hay las que consumen solo pescado y moluscos, y las que rechazan la carne. Son eternamente vegetarianas, es decir, que se alimentan con el fruto de las palmeras. Algo que muchos tipifican como ejemplar, inclusive para otras aves, para cuadrúpedos y bípedos humanos, es que buscamos una, solo una pareja para toda nuestra vida. Vivimos en colonias y tenemos nuestros rituales propios. Por ejemplo, para nuestras nupcias, realizamos en el espacio a gran altura un enorme despliegue cilíndrico en vuelo donde se conforman las nuevas parejas y se reafirman los votos de unión de las que ya están establecidas. Estas, las adultas, ocupan la parte superior y las jóvenes, dispuestas a contraer matrimonio, la inferior. Luego, nos dedicamos a construir en la parte más alta de los árboles nuestros nidos con ramas y lanas en la que nuestras hembras ponen un huevo una vez al año, y cuyo proceso de incubación lo realizamos por turnos iguales, machos y hembras. Una vez nacidos el polluelo, el cuidado del mismo lo cumplimos también por igual, sin descuido ni un momento durante tres meses, sustentándolo pico a pico con trocitos de alimento hasta que llegue el tiempo de enseñarle a volar. Resolvemos, cacareamos, grasnamos, gruñimos y silbamos a todos los vientos.